¿Cuál es el problema de carácter técnico? 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 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema de carácter técnico? El problema de carácter técnico? El problema de carácter técnico? ¿Cuál es el problema de carácter técnico? El problema de carácter técnico? ¿Cuál es el problema de carácter técnico? ¿Cuál es el problema de carácter técnico? ¿Cuál es el problema de carácter técnico? El problema de carácter técnico? ¿Cuál es el problema de carácter técnico? El recurso constitucional de amparo por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la ley que rige la materia en cuanto a fondo del referido de recursos se rechaza por los motivos y argumentos expuestos más arriba señalados por lo que el tribunal decidió de forma siguiente primero declara como el efecto declaramos huele mal indentuando la forma el presente recurso constitucional de amparo impuesto por el peticionario Wilkins Valderera Ortiz Moreta a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, licenciados José Ramón Espino, Elmer Tibor Borsos y Natalia Díaz, por haber sido maestro de conformidad con la ley número 437-2006, contentivo del recurso constitucional de amparo. Segundo, en cuanto el fondo del referido recurso constitucional de amparo se rechaza por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia. Tercero, declarar como al efecto declaramos libre de costas el presente recurso constitucional de amparo, en virtud de lo que dispone el artículo 30 de la ley número 437-2006, incoado por el impetrante Wilkins Valdera Ortiz Moreno. Cuarto, ordena como al efecto ordenamos, notificar la presente sentencia a las partes involucradas en el proceso. Bien, acabamos de leer uno de los recursos, inexpuesto por este caso, por el humano de plego. Va a la redundancia, todos los recursos se marcan dentro de esa misma dinámica, o sea el tribunal invasó a todos los demás recursos, si lo quieren lo leemos, pero todos han sido rechazados. La parte que no está de acuerdo con la decisión de este tribunal puede recorrer la encasación. Ya entonces la Suprema Dorte de Justicia tendrá la última palabra con relación a los recursos de amparo que han sido rechazados por este tribunal. Y ustedes tendrán la oportunidad de leer los argumentos y motivos que dan lugar a rechazo de la misma. Es decir, pueden pasar por secretaría, que la Secretaría General lo va a atender de manera personalizada y vía expreso, no van a tener que hacer ninguna fila. La copia cognitiva de la decisión que este tribunal acaba de decidir la solución del caso. ¿Quiénes son de la Junta de Vecinos de ese lugar? Todos son de la Junta de Vecinos. Todos, no. Pero ustedes no quieren la decisión del juez. El juez a este caso de los recursos, ellos tienen ahora la vía de recursos de la casación para, es decir, la vía recursiva en relación a esos tres recursos amparos. El tribunal, el tribunal sobre los hechos, sobre la base de los hechos fíjados, el tribunal entiende que las actuaciones de la magistrada Fuerza Arqués, en ese sentido, están dentro de la pegada, dentro de los cándulos elegantes, que también se la lee, eso es lo que el juez dice. Bueno, entro en consideración de fondo si sus actuaciones están bien, si son pertinentes las pruebas, si no son, simplemente que sus actuaciones están dentro y marcadas dentro del marco que establece la Constitución de la ley. Entonces un tribunal, independientemente de esto, es decir, después que ella termine lo que tiene que ver con la etapa preparatoria y ella procede a una acusación en relación a esos casos, entonces un juez decidirá sobre la pertinencia o no de esa acusación. Pero simplemente yo, como juez constitucional, que soy un juez de amparo, se me apoderó para que decidiera si se habían violado algunos cánones o se habían convocado derechos fundamentales inherentes a los derechos propios fundamentales que es titular cada uno de los propietarios de esos establecimientos comerciales. De manera pues que el juez entendió, y así lo hace considerar en su decisión, que las actuaciones y las declarativas que le otorga la Constitución y las leyes a la magistrada Raquel, ella actuó amparado dentro de esos cánones. Eso no quiere decir que el juez aprueba, o sea, el pertinente de salud, y eso lo va a determinar otro juez que escapa a control del juez constitucional de amparo. Simplemente yo, mi decisión que está seguida, en determinar si se violaron derechos fundamentales, si se violaron derechos fundamentales, el tribunal entiende que no se violaron derechos fundamentales por la actuación de la adorable magistrada fiscal. Es decir que la audiencia está cerrada, porque tienen el curso de casación para entreponerse. No, la van a entregar por la vía de la... No, están autorizados ya por el juez, que no van a tener que coger ninguna lucha. Ya la secretaria lo está esperando para entregarle a cada uno la sentencia previo a tener más en sus conclusiones. Gracias por ti. ¿Cómo se clasifica la medida? Excelente. Eso es lo que esperaba la comunidad. Y ya la comunidad, la expresión que tienen que estar durmiendo felices y tranquilos. Porque en Sodoma y Gomorra se acabó la desgracia. Así que se le llama ese lugar a ellos. ¿El nombre suyo cuál es, señor? Juan Isidro Pérez Martínez, presidente del Club de Leones, Santo Domingo, Villacarmo. Justo, Liriano. ¿Cuál es su posición, don Valadio? Bueno, nos sentimos un poco contentos con la decisión del magistrado, porque claramente nosotros los vecinos, que somos de las juntas de vecinos y estamos dentro de las organizaciones populares que erigen dentro de las comarcas de Repaldo Villacarmo, creemos que este fallo ha sido bastante bueno, porque las comunidades de ahí nos sentimos bien contentos. Después que eso se cerró, toda la persona del entorno del Parque Villa Carmen están en el paraíso del Edén. Vivían en un infierno totalmente, con la destrucción de los menores tomando ron en el parque lleno de cerveza. Y ya usted sabe lo que hay. Una destrucción totalmente de la sociedad. Agradecemos a ustedes la prensa. Y yo conozco que ellos son productor de programas de televisión en Canal 10. Y también he leído sus noticias también en esa. Le agradecemos que usted haya tomado la decisión, debería hablar con nosotros. Es el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, el compañero Antonio Martínez, que también tiene algunas palabras para la prensa. ¿Cómo puede que digas? Sí, es importante trasladarle al lugar de los hechos para determinar la bellaquería que se hacía. Eso era intransitable. Y alguien se paró en medio de la calle y entonces tocaba una bocinita y bajaba con una pistola. Pasa por encima, pero ahí hubo tiroteo, ahí hay muertos. Aquí se trajo al fiscal 78 casquillos de una sola balacera de la Cuba. Eso era un desorden grande. Gracias a que la justicia ha estado mejorando, en parte, y ya cerraron los negocios. Nosotros pensamos que eso es definitivo, porque la paz que se vive en ese sector ahora es inigualable. El que quiera tener negocios, que lo busque en sitios donde, pero no en un parque, nosotros agradecemos a las autoridades que sigan haciendo lo posible, porque la tranquilidad reine, no solo en ese sector, sino en todos los sectores, porque sin paz no se puede vivir. Tú sabes que los pueblos necesitan vivir en armonía, en paz, en tranquilidad. Y eso es parte de lo que la sociedad dominicana quiere, estar en paz. Muchas gracias. Quiero dar otra información. Quiero decirles a ustedes que nosotros, los municipios de allá, sabemos que estas personas viven de esos negocios, pero también nosotros podemos permitir que la sociedad y la paz de una organización y de un sector, usted comprende, se desvalúen en esa naturaleza. Nosotros, también como humanos, sabemos que ellos, usted comprende, viven de esos negocios, pero tampoco podemos aceptar que se playa la situación de una forma que no se pueda aguantar en la sociedad. Gracias. Gracias.